Hola, soy Juan Piero. Hoy vemos que están aquí en Guadalajara de Jalisco, de la Ciudad de México. ¿Vienes ahora aquí? Sí, yo vengo de la Ciudad de México. Hoy me fui a trabajar de técnico. Últimamente lo he hecho mucho. La verdad es que hace mucho tiempo que no lo hacían, pero realmente tú te das cuenta cómo la pinta se entrega al personaje. Porque el personaje de Pierrot nunca va a morir. Siempre va a ser grande. De rudo, de técnico, como sea el que tiene buena escuela, trabaja en las dos escuelas. Cosas pendientes, ¿no? Con el mismo cargo y también con el espíritu, ¿no? Pues mira, hace mucho que no luchaba con ellos, desde que yo luchaba en AAA con otro personaje. Pero me da gusto encontrártelos y darte cuenta que uno todavía puede con ellos. Y que los estilos de lucha en el circuito independiente no son más malos que los de AAA del Consejo Mundial de Lucha Libre. Tuviste, hoy ganamos, salimos con la. ¿Cómo te sientes que sigan haciendo homenaje a Pierrot? Pues yo encantado de la vida. Pierrot es el padre de todos los rudos. Y es el pateaguas de la lucha libre. Es el que hizo la diferencia siempre. Y yo soy el continuador. Como me dijo él un día después del primero, siempre va a ser el segundo. Y yo soy el segundo. Gracias para la lucha libre de salir con ustedes. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!